¡Suscríbete al canal! Y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi conociéndote, conociéndote. Mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz, de tu piel. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me queda el pecho cuando estoy con vos. Y te doy mi vida, solo amor querida, todo lo que pidas lo conseguiré. Descubrí un mundo conociéndote a vos. Conociéndote, conociéndote. El viento escribe a los dos un gran poema de amor y que el mar recitará. Conociéndote, conociéndote. Entiendo que ser feliz es dar todo de sí sin pensar en recibir. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me queda el pecho cuando estoy con vos. Y te doy mi vida, solo amor querida, todo lo que pidas lo conseguiré. Descubrí un mundo conociéndote a vos. No, 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 no No, 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 no Solo deseo tener Quiero sentir que estoy vivo Y que aún me quieres como ayer Toda una noche contigo Para vivir hasta ahí Porque ya estoy convencido Que ya no puedo seguir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Toda una noche Sin un reproche Y poder volar al cielo Y allá gritar Que yo te quiero Toda una noche Sin un reproche Y sentir tu amor De nuevo Y así gritar Que yo te quiero Yo te quiero Toda una noche Estar contigo Para vivir hasta el fin Porque ya estoy convencido Que ya no puedo vivir Sin tu amor 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 Toda una noche Sin un reproche Y poder volar al cielo 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 Y allá gritar Y sentir tu amor de nuevo Y así gritar que yo te quiero Yo te quiero Toda una noche contigo Contigo ¡Gracias! ¡Gracias!